Nueva York, su cobia. Mucha gente tiene miedo. Hay que rendir cuentas. Pero las manos más seguras son las nuestras. ¡Roddy! El mundo se ha equivocado contigo. Elige tu bando. No tiene por qué acapar en pelea. Has iniciado una guerra. Aguantaría todo el día. Capitán América Civil War de Marvel. 29 de abril en Cines. ¡Gracias!